Con el bumbum de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, tres palentos en su encima Con ese movimiento flota un tarima Se me arrima, hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres desviaje, viaje, baje Ven, mira lo que traje, braje, braje Batalla de colores, flowers and power Me tiene prendida hasta la after tower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si me mira más Tracata, tracata, tracata Tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si me mira más Tracata, tracata Pa' las naturales y las hopperas Pa' las que les gusta hasta arrebatar Un flow que rompe todos los récords Guinness Placata para tu campamento Placata para el que opine Tengo el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta gata Sueltan los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse a esta gente a reprobar Tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si la miras hace Tracata, traca Tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si me mira más Tracata, 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 caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en veinte voces diferentes Vente que nos vamos all in, de bro con swing Tenemos las conetes de Canarias a Medellín Yo no sé quién es usted pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó, yo sé que está pa' repetir Tema rima y que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres desviaje, viaje, baje Ven mira lo que traje, traje, traje Traje, traje, traje Mh, tracata, tracata, esa nena quiere Tracata, tracata, tú quieres Tracata, tracata, si me mira más hace Tracata, traca Ta-ka-ta, ta-ka-ta, esa nena quiere pra-ka-ta Ta-ka-ta, tú quieres Ta-ka-ta, ta-ka-ta, si la miras hace ta-ka-ta Tra-ka, mm-mm Completa Z, la casa loca Oye, Juanco, oh Con Farina La nena fina de Medellín Yo soy Farina